Aquí es el casting. Espérate, aquí es el casting. ¿Lo vas a hacer o no lo vas a hacer? Pues ya estamos acá, papá. Tú échale ganas, seguridad y todo. Vamos, hombre. Vámonos, vámonos. Solo para mujeres, vamos. Están allá, ¿viste? Ahí está el Charlie. No, no, me avientas a mí primero. ¿Qué? Sí, mira. Bueno, vamos. A ver. Sobre todo confianza. Fuerza. Confianza. ¿Sabes qué? Tengo muchos nervios. ¿Me has hecho ese paso al baño? Rápido, rápido. No te voy a hacer tardar. Aquí te voy a estar esperando, ¿eh? ¿Cómo? Baño de mujeres. No manches, Charlie. Allá te veo. Este güey se va a meter en problemas. ¿Ya se fue? ¿Ya se fue? ¿Cómo dice la tía, Rox? ¿Sabes qué? Antes está ahí nervioso por moverme a abrazar. Quierete, abraza. Ahí está el Charlie. Él es el mero, mero con Sergio Mayer. A ver. Ya nos veo. Charlie. ¿Cómo estás? Hermanito. ¿Qué onda, Charlie? ¿Cómo estás, hermano? Oye, creo que el casting era a las dos y ya son dos y media, entonces yo creo que ya no lo armamos, pero nada más venimos a saludarte. ¿Casting de...? No, no, espera, espérame. ¿Qué te pasa? ¿No? ¿Sí? Venimos a hacer el casting, Charlie. ¿Solo para mujeres? Sí, vimos en el periódico. César, José Carlos, vengan. Vamos a hacer una cosa. Les pongo un ejercicio aquí y les pongo uno cada uno de los hacemos de volada y luego vamos con el maestro Boyoli que están ahí todos los chavos. Ah, Boyoli es nuestro brother. Hacen diez repeticiones así, ¿ok? Bien pegadito. Yo creo que sí, yo creo que sí la libero. No, yo creo que no, pero son amigos. Ya estamos de acuerdo todos, que sí, que están excelentes. Vamos para acá, vénganse. Se tienen que concentrar bien, hermano. A ver, chavos, vamos a ponerles unos pasitos a ver si la arman o... Uno y dos, nalgada, tres, cuatro, veo, cinco, seis, siete, ocho. Caballito, uno, dos, tres, cuatro, Matrix, cinco, seis, siete, ocho. Y aquí, uno, dos. Bien, va con música, va con música, a ver, pero los pones atrás, pero que no se den cuenta, como que sí van a ser los principales y al final, no, pues van para atrás, como que me quitan la mano, ¿no? Ok. Ok. Oye, mira aquí va llegando Sergio, ese es el productor. ¿Cómo estás, Sergio? Sergio, oye, pues nos están diciendo que muy bien, que muy bien, nos gustaría hablar de lanas, tiempos. Lanas, tiempos, sí, sí se quedaron, sí se quedaron definitivamente, pasaron las pruebas y van a entrar a la etapa de Solo para Mujeres, desesperadas. Sí, este es para el próximo año. Ahorita ya estamos completos, pero para el próximo año ya contaremos con su presencia. Lo que les quiero decir, Sergio, es que pues gracias, toma tu micrófono, ya se tiene que ir, porque vamos a enseñar así, muchachos. Ah, pero... Gracias. No, pero, no, ¿pueden ir al show? Ya no les rueguen, no les rueguen, no les rueguen. Hoy no podíamos, no podíamos. Ni podíamos hoy, tenemos, esperemos mañana sale el sol, tenemos programa temprano, sí, sale el sol temprano. ¿Ya de plano? Vámonos ya, vámonos. Oye, ¿y mi mochila se los dejo o qué? Sí, les hace más falta, vámonos. Oye, a ver, a ver, a ver, momento, momento. Hay que demandar. A ver, si Mayer no los aceptó a ustedes, no vamos a publicitar que se presentan, hoy y mañana en el Teatro Cultural 1, en Avenida Chapultepec, esquina Cuauhtémoc, hoy y mañana. Mira, yo siempre te defendía, Sergio Mayer y Charlie, pero son malas personas, o sea, nuestro elenco, nuestra calidad, ¿dónde lo dejan? No pasaron cuando estamos bailando haciendo la coreografía, o sea, eso nos están poniendo el pie. O sea, es que desquítense, aquí, aquí, hágalo, por favor. A ver, de una vez. ¿Quieren que lo hagamos? A ver, de una vez. Para que vayan, para que se perdieron. Claro, ¿cárdeno, no ven apoyando? Era. Ah, no, había uno que era sin papá. Ajá, pam. Ajá, exacto es. Pam, pam, pam. Pam. ¡Ahora! ¡Muy bien, bien, bien! ¡Buenos 10 talentos de esta creación! ¡Fueron que el talento! ¡Es que de veras están mal! ¡En frente, en frente, en frente! Yo les voy a decir algo, el envidioso, el envidioso de Charly y Mayer, ojalá vean el talento que tiene. Es que yo creo que Sergio ya no está lente, ya está grande. Ahora te voy a decir una cosa, Anita, tú tócalo allá y tú tócalo acá, papá. Puro power, puro power. A ver, mira, mira, Mayer, aquí te duermes, Mayer. Yo no te quería decir eso, Mayer, pero yo con estos brazos me baño. Y mira, mira, al final no nos podemos hacer esto. Oye, hablando muy en serio, les voy a decir algo, están muy buenos estos cuates, qué disciplina, qué bien lo están haciendo, les deseo mucha suerte. ¿Tú no quieres entrar al trío? ¡Qué baile, qué baile! ¿Quieres que me lanza el piso, mamá? Sí. A ver, a ver, a ver. Ahí vamos, ¿cómo era? Síguenos. Cinco, seis, siete y... Cinco, seis, siete, ocho. ¡Venga! ¡Ven ustedes! Y al revés. ¿Sabes qué? No necesitamos a Solo para Mujeres. Aquí es Solo sale Sol. Para Mujeres. ¿Sabes cuál es tu ventaja Gus? que tú haces las menciones de codos y de todo, entonces ahorita me tomas otra y ahorita. Ya no se podía levantar. A ver, déjenme cómo. Pues felicidades. Oigan, chavos, le salió muy bien la verdad de las cosas y ese Maya está... Oye, y les digo algo que esto sí es en serio, nos invitaron. Nos invitaron a ver si nos subimos en una de las presentaciones, Roberto Calo y yo. Pero así sin camisa y eso. Pues va a ser sorpresa. Eso es lo que tendremos que platicar. Lo estamos viendo con mi manager. Exacto. Pues ustedes a darle, chicos. Muy guapos. En una de esas. Oye, Anita, ¿tú por qué no es una lagartijita? Porque es solo para mujeres. ¡Venga, Anita! ¡Venga, Anita! ¡Venga, Anita! ¡Qué! ¡Pero yo quiero! ¡Esa! 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 ¡Venga, Anita! ¡Va! ¡Venga, Anita! Pero así se confuso todas las mañanas. Yo te voy aquí en el fin. Ah, pues, ¿qué hago? La hizo más difícil que nosotros. ¿Cómo no? Hasta iba a aplaudir, pero no sé a quién me vaya a caer. No, no. Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.